A ver ese grito que se escuche para todos aquellos que le tienen miedo al coco Tengo miedo No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Tengo miedo No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver, están manos arriba, que se escuche esa bulla para los novios Y dice Tres Dos Uno Cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Van de frente, de frente, de frente, de frente Brincando, brincando, no, brincando, 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 brincando Manos arriba y bríncale Arriba Con ganas, con ganas, arriba Y dice No, no, el coco, no, el coco, no No, 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 el coco, no, el coco, no No te me sumas al coco, no No te me sumas al coco, no No, nena, no, el coco, no, el coco, no ¡Esas palmas! No, 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 el coco, no, el coco, no No, 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 el coco, no, el coco, no No te besemos el coco, no No te besemos el coco, no No, nena, no, el coco, no, el coco, no Seguimos, 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 seguimos con más música Báilale, báilale, báilale Movimiento de cintura y cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que lo baile Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que lo baile Se baila pa' atrás, se baila pa' delante Se baila para un lado, se baila agachadito Se baila pa' atrás, se baila pa' delante Se baila para un lado, se baila agachadito Voy a explicar cómo debes bailarlo Pa' que lo gocen y salga parejito Voy a explicar cómo debes bailarlo Pa' que lo gocen y salga parejito Todos vamos a hacer cinco filazotes Con la mano en la cintura Todos deben de agarrar Todos vamos a hacer cinco filazotes Con la mano en la cintura Todos deben de agarrarse Ok, 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 atención Todo el mundo viendo para acá Para donde estamos nosotros Vamos a formar cinco filas Dos filas de mujeres Integren dos filas de mujeres Dos filas de hombres Y en medio los que no están definidos No, no Hombres No todos se pueden ir en medio Dos filas de hombres Dos filas de mujeres Y en medio los que no están definidos ¿Ya están? Los novios hasta adelante, por favor Ahí está, perfecto ¿Ya están las filas? ¿Ya están las filas? Ok, una fila de este lado y otra Ok ¡Manos arriba! Movimiento de cintura y cadera sexy Así como Arturo A ver, Arturo Sexy, 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 sexy Ok, a ver la novia Movimiento sexy como la novia Fíjense bien cómo lo hace Pati A ver, Pati, vámonos Sexy, 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 sexy Ok, muy bien ¡Manos arriba! ¿Ya están listos? ¿No se escucha? ¿Ya están listos? Y esto dice Pati, 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 pati Derecha, derecha, derecha Afuera 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 Adentro Abajo Más abajo Párame la música por favor Abajo todos A ver el novio Abajo Más abajo Caballero Abajo Todos abajo Todos Todos Omar Abajo el pequeñito La señora Lupita La chica de verde abajo A ver El camarógrafo también El camarógrafo Allá de qué lado Las chicas guapas por favor La chica de verde por favor Abajo Están todos abajo Abajo Eso ¿Ya están listos? Dice Arriba 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 Saltando, 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 saltando Girando, 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 girando Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, parejitos Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Brincando, 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 chiflando, 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 chiflando La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Silencio, 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 silencio Silencio, silencio La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Ok, todo el mundo agarrando a su pareja sin equivocarse A ver, dispersense en toda la pista, por favor Dispersense en toda la pista, nos vamos directamente para Jalisco Y en Jalisco, señores, se baila así ¡Zapatéllele, bonito! ¡Vaya de Martínez! ¡Y que se escuchen esas cornetas! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo operando ¡Échale Jalisco! Cuando me crece mi nena, que la quiero ver aquí Con su reboso de cera, que letra que me tení Cuando me crece mi nena, que la quiero ver aquí Con su reboso de cera, que letra que me tení ¡Échale Jalisco! Y el caballero de cinturón rojo ¡Se mueve! ¡Así! ¡Zapatélle, bonito! ¡Ya se cansaron! ¡Que se escuche ese grito de los hombres! ¡Que se escuche ese grito de las mujeres! ¡A ver y que se escuchen esas cornetas! ¡Vámonos directamente para Sinaloa! ¡A ver y que se escuche ese grito de los hombres! Ya verán como repara, allí, allí Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Para que vean como le brinco, allí, allí Ay mamá por Dios, y que se escuchen esas cornetas Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si le salta un gallo, no me le rapo a la muerte Allí, allá Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Para que vean como le brinco, allí, allí Ay mamá por Dios Ok, ok, vámonos directamente al mejor estado de la república Con el debido respeto que los otros estados se merecen ¿Cuál es? ¿El estado de qué? De guerrero, ok Vamos a abrir pista Vamos a abrir pista Vamos a hacer un círculo, bolito, rueda Habrá pista por favor Pista despejada a la una Pista despejada a las dos Pista despejada con los novios al centro Arturo, a las tres A ver los novios Al centro de la pista Arturo ¿Sabe usted bailar el baile de la iguana? ¿No sabe? Es del Distrito Federal Ok ¿Señor de la pista? ¿Señor de la pista? ¿Señor de la pista? Gracias por ver el video.